Muy buena la iniciativa, de hecho yo venía con una botella de plástico y la acabo de depositar ahí y me pidieron también las zapas para los de la Cruz Roja que están aquí a la par excelente, me encantó y bueno ahora voy con una botellita nueva Romería Chavo Plástico Desechable es un esfuerzo en conjunto entre Fundación Mar Viva, Minae, Municipalidad de San José y Municipalidad de Cruz Vida Vaz Este es el cuarto año en que tuvimos esfuerzos para tener a disposición de los romeros agua gratis con el objetivo de reducir el consumo de plástico de un solo uso durante la romería El plástico es lo que está matando a nuestros océanos, ahorita tenemos demasiadas opciones para poder dejar de utilizar el plástico de un solo uso tenemos botellas patrocinadas por Mar Viva, tenemos aluminio y demás productos apoyamos demasiado este tipo de actividades y ojalá que esto solamente sea el inicio de algo grande, algo grande Sí, además por ejemplo en este caso que nos están dando las botellas de vidrio funcionan un montón porque la gente las va a usar de ahí evita que la gente, aparte que invierta dinero en botellas de plástico que igual después no se van a reciclar nada más usan las botellas para refiliar el agua y para seguir usándolas de ahí otros días entonces como propuesta para hacer el chavo plástico está excelente